Un saludo muy especial para todos. Soy Iván Durán, Viceministro de Transformación Digital. Quiero hablarles sobre una de las grandes apuestas del Ministerio en materia de transformación digital del sector público, la Carpeta Ciudadana Digital. Carpeta Ciudadana Digital forma parte de los tres servicios ciudadanos digitales, los cuales son soluciones tecnológicas para lograr un Estado más moderno, ágil y amigable en su relación con la ciudadanía. El impacto que tiene Carpeta Ciudadana va en doble vía. Por un lado, posibilita que la ciudadanía tenga un canal de acceso para relacionarse con las entidades del Estado desde la virtualidad. Por otro lado, permite que las entidades tengan un lugar donde desplegar su oferta de manera estandarizada y sencilla. Todo esto sucede en el portal único del Estado, www.gov.co. Carpeta Ciudadana Digital está revolucionando la forma en que el Estado y la ciudadanía se relacionan entre sí. Por eso, esta iniciativa hace parte de las metas transformacionales del gobierno y tiene el desafío de impactar la vida de millones de ciudadanos. Hoy, son miles de personas que se han registrado en Carpeta Ciudadana y usan la herramienta para consultar y descargar fácilmente los documentos que son resultado de los trámites que realizan con las entidades públicas. Ahora, con Carpeta Ciudadana Digital, el Estado está más cerca de la ciudadanía. Ingresen a www.gov.co, regístrense en Carpeta Ciudadana y únanse a la revolución digital.